¿Qué son las 24 horas de servicio? Son 24 horas de capacitación que se deben realizar por cuatrimestre como parte de los requisitos para mantener la beca socioeconómica. ¿Quiénes deben cumplir con las horas? Las y los estudiantes con beca socioeconómica A o B. ¿Quiénes deberán cumplirlas durante los dos años posteriores a la asignación de la beca? ¿Cómo se cumple con las horas? Para cumplir con este aporte debes asistir y aprobar cursos virtuales gratuitos de autoaprendizaje y de corta duración. ¿Qué pasa si no cumplís con las 24 horas de servicio? En caso de no cumplir con las 24 horas de servicio, se te asignará la categoría de beca inmediata inferior en el siguiente periodo académico, pero puedes recuperar tu categoría de beca inicial el siguiente cuatrimestre una vez que cumplas con las actividades académicas requeridas. Ante cualquier consulta puedes contactar al personal de trabajo social de tu centro universitario o escribir al correo horasdeservicio arroba un net punto ac punto cero 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2